Y en la cultura de Teleantrique Noticias les contamos que la alegría y el espíritu decembrino son los protagonistas del evento Viva la Navidad, un programa que se adelanta en Plaza Mayor. En esta época del año en donde compartir en familia es lo fundamental, llega a Medellín Viva la Navidad, un evento que sin duda ha sentido al concepto de diversión en familia y a las festividades de fin de año. Viva la Navidad es un evento espectacular, un evento que nació del corazón, un evento que nace de la necesidad de darle a las familias un sitio de esparcimiento donde pueda conjugarse la música en vivo, gastronomía deliciosa, mercadillo decembrino. Y es que además de los deliciosos postres, el ambiente navideño, el buen vino, la diversión para grandes y chicos, Viva la Navidad es un espacio incluyente para los nuevos diseñadores. Para nosotros Viva la Navidad ha sido una experiencia muy gratificante porque nos ha incluido, o sea, no solamente se va con las marcas que son tradicionales o las de siempre, sino que está recibiendo nuevas propuestas. Y durante estos dos días de magia y buena música serán 17 las agrupaciones que deleitarán al público asistente. ¡Gracias! ¡Gracias!